El duende se enfrenta con el camaleón de oro Ay, qué flojera me dan estas colas Este viejito aparte, ¿qué? En el poder ver, se ve embarrar, es un peligro esta cosa Más bien debe ir a su casa, espera que llegue la muerte y se lo lleve ya Lo escuché, ¿eh? ¿Qué? Ah, no, me refiero a otro ruco Oye, papá, pero hay un otro viejito en la visita Ah, pues entonces si era esto Le suplico que no me falte al respeto Pues si me lo suplicas de rodillas, chance te hago caso Oye, mi abuelo, no lo ofenda Pues este es mi hijo, mide dos metros, sabe modu cuanta Y cuando va tres veces al gimnasio se mete a chochos, come yogur con granola todos los días ¿Quieres que te dé una calentadita? No Entonces deja de hacerte el héroe cuando ofendo aquí a la momia de tu abuelo, ¿está claro? ¿Está claro? Sí, señor ¿Cómo hombre? Sí, señor Así me gusta Ay, flojera me da aquí estar esperando atrás de unos tarados Me siento un tarado más Tendré que tomar para olvidarse aquí como imbécil Ay, no, corto Porque si te vienen tomando Te van a dar tu licencia de conducir A mí me la dan porque me la dan ¿Y sabes qué? Si no me la dan, los sobornos Ya Ay, gordo ¿Qué ves que no tenemos dinero para pagar sobornos? ¿Sobornos? ¿Quién está hablando de sobornos? Yo no voy a sobornar a nadie Ay, gordo Pues entonces no tomes ¿Qué? ¿Entonces solo puedo tomar si doy sobornos? No lo puedo creer Me das asco Ay, gordo Seguramente tú eres parte de esta red de corrupción que invade la nación Ay, gordo Me hace obligar a tomar más Pues es que No, no, papá Papá No puedes tomar porque si nos ven tomando no nos van a dar la licencia Ay, no, así es cierto Sí ¿Y si sobornamos? Ah, sí Así sí nos la darían Si pagamos sobornos ¿Sobornos? ¿De qué estás hablando, hijo? ¡Cáime! Yo no te eduqué así Buenos días, ¿traen sus papeles con maletos? ¿A qué papeles se refiere? Seguramente usted está queriendo decir los billetotes que nos va a pedir por darnos nuestras licencias No, señor, me refiero a su comprobante de domicilio y su acta de nacimiento Ay, con que así se le dice acá en clave, en cortito, la onda de la trans, el business, la coima, la corrupción, va No sé a qué se refiere, señor Sí, yo tampoco Sí Bueno, bueno, les pido por favor que pasen a la ventanilla Ahorita checamos acá, ya sabes lo del business, el coqueteo, ya sabes, y tú contigo me arreglo para acá Disculpe, ¿qué es la cola? El cerdulera marrana ¿Cómo de que si esto es la cola? Esto es la fila Oiga, ¿qué le pasa? Ay, me pasa que usted llega acá a interrumpirnos cuando estamos queriendo sacar nuestras licencias a querer agarrarnos las colas ¡Vieja cochina! ¿Ya ves? Así se enojara mi esposa Yo no quise agarrarles nada, ustedes dos están locos Oiga, tranquila, ¿eh? Yo no le voy a permitir que insulte a mis padres ¿Estos son tus padres? Pobre de ti, ¿eh? ¡Maldita pervertida! Te voy a informar algo Aquí están dando licencias de conducir, no licencias para trabajar en sexoservicio callejero Así que te abres o te abro a patadas Mira, no me voy a ir de aquí, vine a sacar mi licencia y la voy a sacar ¡Pase! ¡Voy! ¡Pase! Quiero mi licencia ¿Trae todos sus papeles? Claro que traigo mis papeles Mi amor, préstame los papeles ¡Oiga, ¿qué haces? ¡Esa es mi bolsa! Aquí está mi comprobante de domicilio Y aquí está mi identificación Me llamo Lezahualcóyotl ¡Oiga, ese es mi dinero! ¡Ay, oiga, cállese! Oiga, no le voy a permitir que le robe el dinero a una dama Aquí esto no es una dama, tranquilo ¿No ves que esto es una cerdulera? Mira, perdida ¡No le voy a permitir que le falte respeto a una dama! ¡Ay, ya te dije! Aquí no hay damas Mira, ¿dónde ves una? ¡Ay, ni yo soy una dama, gordo! ¡Ay, concha, por favor! ¿Cómo dices eso? ¿Que ya no te acuerdas de los... Antes que te ponía en el asiento trasero de mi combi? ¡Ay, gordo! ¡Qué rico! Mamá, mamá, ya, no sos cochina Oye, no te voy a permitir que le falte respeto a una dama A ver, tú ya cállate, además, ¿quién eres? ¡Soy el camaleón de oro! Ya, que en esta oficina no le vamos a dar licencias a ningún enmascarado Ahí está, ridículo Así que mejor ábrete Que no ves que esta es una oficina seria de gobierno Que vengas con tus máscaras ridículas Espérate, esas que hice ¡Ay, gordo! ¡Que nos haga una camaleonina! ¡Sí! ¡Camaleonina! 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 ¡A ver, mamatrón! ¡Tranquilo! Ahora te voy a enseñar la duendina ¡Ay, qué rico esta llave! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, presta! ¡Ay, ya cállate! ¡Gordo! ¡Él es un profesional! ¡Me lo surto igual! ¡Qué traes, órale! ¡Por así me la ganaste! ¡Prende este boiler! ¡No! 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 ¡Aviénate! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Cállate! ¡Basta ya! ¿No se puede pedir? Les voy a suplicar que salgan del lugar. ¡Lé! ¡Este güey lo único que quiere es Varo! ¡Sí! Lo que quiero es que se vayan de aquí. Pues yo lo que quiero es que te calles o te abras. ¡Camaleon! ¡Ayúdame! ¡Va! ¡No! 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 ¡Cállate! ¡Órale! ¡Maldito sea! ¡No! ¡Espérsalo! ¡Échamelo, cabaleón! ¡Échamelo, cabaleón! ¡Avolino! ¿Estás bien? Oiga, ¿no va a ayudar a su compañero? No, hombre. Ese tipo me cae de temal. Ah, ok. Oye, entonces aprovechó. No me puede ayudar porque yo también quiero mi licencia. ¿Sí, por favor? ¡Uy, quítate que no me dejaste a él! ¡Ya! ¡Esto no puede ser! ¡Ya! ¡Sácalos, burócrata! ¡Sácalos! ¡Gio! ¡Gio! ¡Ah, cállese! ¡Eso me toca a mí! ¡Sácalos, burócrata corrupto! ¡Sácalos! Ok, ok, sí, está bien. Ya, me voy. Sí. Pero antes nos echamos la camaleonina. ¡Échale! ¡Ay, ya me oriné! ¡Ya me oriné! ¡Ay, ya me oriné! ¡Ay! ¡Ay, ya me oriné! ¡Ay, ya me oriné! ¡Ah, ya me oriné! ¡Ay, ya me oriné!